Ella es la primera dama del folclor, la voz dulce que te hace llorar, la cantante, compositora y también actriz de la película Warmi, suena su nombre a los cuatro vientos, Samantha Arce. ¡Lágrimas de mujer! Lágrimas de las mujeres, dicen que no valen tanto. Y a todas las mujeres, dicen que no tienen precio. Por ello yo sufro tanto sin consuelo en la vida. Por ello yo sufro tanto sin consuelo en la vida. ¡Basta ya de lastimarme! ¡Basta ya de humillarme! ¡Basta ya! ¡Basta ya de maltratos! ¡Es el grito de las mujeres! ¡Basta ya de humillarme! ¡Basta ya de humillarme! ¡Basta ya de humillarme! ¡No se le tocan ni con el pétalo de una rosa ¡No! El hombre que tanto amaba Me está jurando matarme Escucha, cogote, escucha, cogote El hombre que tanto amaba Maltratador Empieza a quitarme la vida A gritos pido justicia Mi vida se me está yendo Dios mío, pido justicia Mi vida se va tomando Basta ya de lastimarme Basta ya de humillar Basta ya Basta ya Pero prométeme que te vas a portar bien Basta ya de feminicidio Justicia Para mujeres maltratadas Basta ya De feminicidio Justicia Para los niños Sufra de luz Denúncialo Basta ya de maltratos Pero que hay un detalle Un detalle diferente Nuestro bajista Paul Cangana Ajá ¿Y qué hago yo? Me dice Si a mí me mueve a mi mujer Eso también está mal Ni uno menos Ni uno menos Denúncialo Vete a la demuna Oye Ay, ay, ay Eso ¡Zamanta! ¡Zamanta Arce! Ahora A ver, señor Sí, sí Usted que está viendo Al lado de su esposa Dale un besito Dile que no le vas a hacer renegar El próximo año Porque el amor Es de los dos El cariño es de los dos ¡Vamos ahí! Esa vueltita 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 Esa vueltita 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 Esa vueltita 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 Sabor Basta ya Basta ya Wow, qué canción ¿Qué?